Y esto va para ti chiquilla Los recuerdos de tu amor para mí son muy tristes El amor que te aprecié, tú no lo quisiste Ahora quieres regresar, ya es muy tarde Ya me he vuelto a enamorar, ya está otra en tu lugar Y con ella soy feliz ¿Tú por qué te fuiste? ¿Tú por qué te has ido? ¿Tú por qué lo hiciste? Y si te fuiste, no te maldigo ¿Tú por qué te fuiste? ¿Tú por qué te has ido? ¿Tú por qué lo hiciste? Y si te fuiste, no te maldigo Ay, 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 ay Y si te vi, ni me acuerdo ¡Ay, ay, ay! Traicionera Los recuerdos de tu amor Para mí Son muy tristes El amor que te aprecié Tú no lo quisiste Ahora quieres regresar Y ya es muy tarde Ya me he vuelto a enamorar Ya está otra en tu lugar Y con ella soy feliz Tú porque te fuiste Tú porque te hiciste Tú porque lo hiciste Y si te fuiste No te maldigo Tú porque te fuiste Tú porque te hiciste Tú porque lo hiciste Y si te fuiste No te maldigo Tú porque te fuiste Tú porque te fuiste Tú porque te fuiste Tú porque te fuiste Y no podré olvidarte jamás Recuerdos tan felices que pasé A tu lado nunca olvidaré Y hoy que me encuentro solo Solito por el mundo Buscando quien me borre Amor que perdí Porque sin tu cariño Mi vida ya no vale Y sufrir en el mundo Prefiero yo morir Recuerdo los momentos tan felices que pasamos juntos Esa cálida sonrisa de tus labios que expresaban tantas cosas tan bonitas para mí Hoy mi vida está llena de nostalgia y de amargura ¿Por qué? ¿Por qué el destino separó el camino de los dos? ¿Por qué, amor mío, si tú me amabas tanto como yo a ti? Tuviste que decir para siempre adiós Sé cuánto estás sufriendo por mí Tú sabes cuánto sufro por ti El destino tan cruel se paró El amor más lindo y bello estoy Y hoy que me encuentro solo Solito por el mundo Buscando quien me borre El amor más lindo y bello El amor que perdí Porque sin tu cariño Mi vida ya no vale Va a sufrir en el mundo Prefiero yo morir Adiós, amor mío